Para todo el Perú y el mundo. Esta es la mañana con 37 minutos. Oye, continuamos aquí con más información. Vamos a pasar a tocar un tema que es muy importantísimo. Vamos a ver el siguiente tema. ¿Qué es lo que dijo ayer el presidente Pedro Castillo? Desde el sur de nuestro país. El presidente Castillo denunció que se viene una campaña demoledora contra el gobierno. Ha denunciado ayer el inicio de una campaña demoledora en algunos medios de comunicación en contra del gobierno. Castillo ha advertido que esta campaña se basa en la publicación de mensajes y montajes de videos. A través de los cuales la prensa cumple su objetivo de hacer creer a la población ciertos argumentos en contra del gobierno y del mismo. Sin embargo, el presidente ha mostrado su convicción de que el Congreso no va a caer en esas noticias. Pues considera que está formando, está formado por congresistas inmensamente responsables, según recoge las palabras del presidente, ¿no? Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes y no van a caer en este círculo mediático para generar una crisis, para que haya una razón el lunes en el Congreso para ver de qué manera se cesa el presidente. Y indicó el presidente Pedro Castillo. Bueno, vamos a analizar entonces este tema. Se viene una campaña mediática y vamos a hablar entonces sobre la manipulación mediática que se hace. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué grado existe de manipulación. No solamente esa campaña, así realmente en todo caso los medios de comunicación pueden generar toda una campaña de manipulación mediática y de alguna manera influir en la manera en que se ve o se distorsiona en todo caso la realidad. Vamos a ver. Son las 7 con 39. Para ello tenemos la presencia ya en la línea telefónica del doctor Jaime del Castillo. Él es abogado, periodista, analista político, especialista en ciencias políticas. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Doctor Jaime del Castillo, muy buenos días. Gracias por unirse a nuestro programa. Gracias, mi estimado Vladimir. Un placer aportar en esta mañana informativa sobre temas que realmente ameritan abordarse. Un saludo para toda la radio audiencia y a tu disposición, Vladimir. Gracias, doctor Jaime del Castillo, por atender nuestra llamada. Y bueno, sí, el presidente Pedro Castillo está indicando que se viene una campaña demoledora, una campaña mediática de prestigio. Indica que hay montajes posiblemente que van a salir en los noticiarios, montajes. Y lo que indica que esto es con la intención de generar toda una corriente, un cargamontón mediático justamente para que se justifique la vacancia para la que está planteada, digamos, debatirse el día lunes. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Jaime del Castillo? Bueno, sí, efectivamente, el presidente de la República ha estado muy activo estos días, estas últimas horas, y se ha dirigido a propósito al bolsón sólido electoral que tiene, que es el sur, ¿no? Entonces, estuvo en una de las regiones consideradas más explosivas, políticamente hablando, del Perú, como es Puno, ¿no? Y inclusive ahí está la zona Aymara, que tiene sangre en el ojo, en contra del Tribunal Constitucional, porque no decidió, ¿no es cierto?, o no amparó la consulta a las comunidades campesinas, ¿no? La consulta previa. Entonces, ya hay un conflicto ahí contra el establishment. Pedro Castillo se ha dirigido con mucha inteligencia hacia el sur, porque la verdad de las cosas, Vladimir, es que el supuesto consenso, la entrega del ramo de olivo que hizo el presidente de la República al Congreso, en su último mensaje presidencial, ha sido roto ya, ¿no? El Congreso buscó la forma de zafarse de ese acuerdo, de esa paz que entregaba el presidente de la República, y comenzaron a horadar ese acuerdo, ese pacto de no agresión, empezaron a destruirlo, sob pretexto de vacar a Condori y al ministro de Justicia, que ya se fue, ¿no? Este, sobre todo a Condori, en esta oportunidad. Entonces, el presidente de la República, como quiera que tiene un buen servicio de inteligencia, porque las informaciones no son post, sino también pre, ¿no? Tener buenas informaciones antes de los hechos es un rasgo fundamental del buen político y del estadista. De hecho, que ya tiene informaciones que el servicio de inteligencia de la oposición, porque, ojo, la oposición, la derecha, los grupos de poder económico y financiero y mediático, tienen también su servicio de inteligencia, tienen gente que está siguiendo a Castillo y a los amigos cercanos, y a los políticos cercanos a Castillo, los están siguiendo 24 horas al día. Lo han demostrado. Hemos visto imágenes donde los están siguiendo en la mañana, en la noche, en la tarde, y los están grabando, y etcétera, etcétera. Es altamente posible que le haya informado al presidente que para este domingo, los dominicales, cuarto poder, panorama, latina, qué sé yo, están preparando algún video o algún audio que va a pretender confundir a la opinión pública y darle pretextos a la oposición para aumentar los votos y poder llegar a los 87 que se necesitan para vacarlo. Ese es el tema, ¿no? Generar una confusión del domingo al lunes, se presenta el presidente con el ambiente político caliente y se consigue por ahí los votos para vacarlo. Porque María del Carmen Alba está desesperada, enloquecida, por vacar al presidente del Castillo antes del 28 de julio, porque ella se va. El 28 de julio se va, se renueva la presidencia del Congreso. Entonces, la derecha, los grupos de poder, el servicio de inteligencia opositor están tratando de generar un ambiente que en pocas horas genere confusión y lo saquen al presidente Castillo. Entonces, Castillo inteligentemente advirtió, ya dijo, ya puso el parche, ya les dijo, en pocas palabras les ha dicho, miren, yo no soy ningún ignorante ni ningún político improvisado. Ustedes me están preparando algo, me están cocinando mentiras para vacarme, pero te estoy advirtiendo y te estoy diciendo desde Puno, ten cuidado con lo que vas a decir, ten cuidado con lo que vas a hacer, porque vas a incendiar el país. Ese ha sido el mensaje de Pedro Castillo, un mensaje subliminal a sus opositores. Entonces, y advirtió a la oposición, cuidado con esos parlamentarios que se vayan a dejar llevar por esa noticia falsa. Yo no voy a dejar el poder fácilmente. Ese es el mensaje subliminal del presidente Castillo, mi estimado Vladimir, porque estamos en la era de las falsas noticias en el Perú. Desde la llegada del fujimorismo a la fecha, estamos en el imperio de las falsas noticias. Toda esta prensa grande está adicta a la manipulación de la opinión pública. Por eso tenemos programas basura, como esto es guerra, y otros programas que solamente sirven para pervertir, ¿no es cierto?, la mentalidad del ciudadano, del republicano. Así estamos en primera instancia, mi estimado Vladimir. Correcto, doctor Jaime, Jaime del Castillo. Y bueno, efectivamente, los medios de comunicación, quieran o no, juegan un papel importantísimo en lo que es la opinión pública. Entonces, las campañas mediáticas, digamos, sí o sí tienen, de alguna manera, una efectividad, una influencia, por lo menos hacen bulla, ¿de acuerdo?, hacen bulla, y entonces eso es lo que están intentando hacer, como ya lo ha anunciado el presidente Castillo, como un preámbulo para el lunes, ¿no?, o sea, agitar las aguas, hacer todo este bolondrón, y que de alguna manera, como tú indicas, se logre los votos necesarios de que justifiquen, o que procede, en todo caso, la censura planteada para el presidente Pedro Castillo. Aquí lo que hay que entender es que, bueno, recordemos primero, ¿cuál fue el motivo?, ¿cuál, digamos, fue la razón de que en la década del 90, Vladimir Montesinos toma la decisión de comprar la línea editorial de varios medios de comunicación, con cantidades inmensas de dinero? Es decir, se ha comprado la opinión de los principales medios de comunicación en la época de Vladimir Montesinos, pero eso justamente tiene una motivación, no es que simplemente quería que se hable bonito, sino porque justamente los medios de comunicación, quieran o no, tienen una importancia en la percepción que tiene la población de lo que es la realidad, de lo que es el día a día, tomando en cuenta que las personas normalmente no están especializadas en filtrar información, en darse cuenta, en contrastar de repente información, buscar la fuente, que simplemente a veces lo que hacen es abrir el periódico, prender la tele, escuchar el noticiero y dejarse guiar por la información que ahí se vierte, porque hay, digamos, la seguridad, entre comillas, de que los medios de comunicación son responsables, también, entre comillas, de haber hecho un trabajo adecuado con la información y lo que hacen es presentar una información adecuada para la población, cosa que es todo lo contrario. Nosotros que estamos dentro de años ya bregando en los medios de comunicación, sabemos el grado de manipulación que existe en los medios de comunicación. Uno, por ejemplo, que en un periódico donde yo he trabajado, pues, quiere sacar cierta información, el editor te dice genial, déjame esta información, le voy a pasar esto porque hay otro reportero que está trabajando con esa información, entonces lo vamos a complementar. Y al día siguiente no sale absolutamente nada. Y muchas veces eso es una realidad. Muchos periodistas pueden tener buenas intenciones tratando de ser de repente responsables con el manejo de la información, pero los medios de comunicación son en realidad un negocio, responden a intereses. ¿Es así o cuál es tu visión al respecto, doctor Jaime del Castillo? No, sí, sí, es cierto. Lo que tú has mencionado lo suscribo absolutamente, ¿no? Esa es la realidad, es que el mundo es mundo, ¿no? Entonces lo que se enseña en las escuelas y facultades de periodismo o de ciencia de la comunicación son las técnicas, ¿no? Simplemente son técnicas, pero en verdad, de verdad es cuando vas a trabajar a un medio de comunicación, nosotros lo hemos vivido, resulta que el dueño es el que siempre va a imponer sus criterios de acuerdo a sus bolsillos, ese es el tema de fondo, ¿no? Y se ha comprobado, vuelvo a repetir, N veces, ¿no? Aquí en el Perú lo más patente es precisamente cómo Blaimiro Montesino compraba radios y televisoras, ¿no es cierto? Hasta locutores los compraba con maletines de dólares, ¿no? Ahí están las imágenes, está debidamente documentado. Entonces muchos de estos hombres de prensa, entre comillas, porque prensa no existe en verdad, lo que hay es fábrica de falsas noticias, ¿no? Esto es lo que existe, fábrica de falsas noticias desde Fujimori, por lo menos hasta la fecha, ¿no? Entonces, hablemos de prensa, de repente somos benévolos, ¿no? Con todo el historial que tenemos es simplemente fábrica de falsas noticias. Entonces, fácil es manipular las sociedades más poderosas, las sociedades más desarrolladas, las sociedades más cultas, han sido manipuladas por los medios de información, politizados, ¿no es cierto? O que han sido utilizados por determinados sectores o por determinados líderes. Por ejemplo, sin ir ahondándonos un poco en la historia, recordemos cómo Julio César, Julio César, emitió falsas noticias sobre Marco Antonio. Dijo que era un alcohólico y que estaba sometido a la mujer egipcia, a la negra, ¿no es cierto?, Cleopatra, ¿no? Y esa falsa noticia le valió que Marco Antonio caiga en desgracia y los venció en la batalla de Axio. Entonces, las falsas noticias siempre han sorprendido y siempre han manipulado la opinión pública. En la Edad Media, Vladimir, cuando se quiso expulsar a los judíos porque estaban acumulando mucho dinero y a la Iglesia Católica, a los sectores de la Iglesia Católica y del poder político no le convino, entonces acusaron que los judíos se habían matado por prácticas religiosas a un niño, al niño Simón. Y resulta que los acusaron que eran unos malditos y que ellos habían matado a un niño por su práctica religiosa y al niño lo elevaron a nivel de santo. Y a los judíos los persiguieron, los mataron en la Edad Media. En la Edad Moderna, el ejemplo más típico de manipulación, Vladimir, lo tenemos con el terrible, el tenebroso Joseph Goebbels, ¿no? Ese cojo que era enano y cojo, que era el hombre de las comunicaciones de Adolfo Hitler. Y Goebbels era un maestro de la manipulación mediática, la manipulación informativa. Él, antes de llegar al poder, daba falsas noticias, falsas informaciones sobre sus opositores. Mentía abiertamente y lo decía mañana, tarde y noche, porque su lema era miente, miente, que algo queda. Y cuando estuvo en el poder, a Hitler lo indiosó y emitía falsas noticias por las radios de ese tiempo que era el medio más usado y la prensa escrita y mentía y mentía y mentía y lo mantuvo en el poder a Hitler como casi un dios durante muchísimo tiempo. Y así podemos seguir con ejemplos en el mundo entero. Hace poco, nada más, Vladimir, se ha descubierto que en Chile las falsas noticias se quisieron tumbar a Boric. Cass, el opositor de derecha de Boric, tenía un centro de operaciones mediáticas y desde ahí salían las noticias falsas en contra de Boric. Por ejemplo, decían que Boric era un enfermo mental, que sufría de situación de enfermedad, de obsesión maníaca, que eso es cierto, pero no al nivel de locura. Pero sin embargo, Cass decía que era un loco y que iba a destruir a Chile. Y esas noticias falsas fueron emitidas sistemáticamente y metódicamente en campaña. Ya lo denunció así, en esos términos, el jefe de las noticias que manejó Cass en la campaña electoral. Sin embargo, Boric ganó las elecciones. En el Perú fue igual. Las falsas noticias que se trabajaron alrededor de Castillo, que era comunista, que era un terrorista, que iba a destruir al país y mil cosas más. Recordémoslo, hace poco, falsas noticias descaradas por la prensa grande. Ahí está probado que es una fábrica de falsas noticias. Sin embargo, el pueblo peruano optó por elegir a Pedro Castillo al margen de esa prensa mentirosa o fabricante de mentiras. O sea, es importante darnos cuenta, Vladimir, cómo las democracias se van decantando. Y en el Perú, como en otras sociedades, ya el pueblo sabe distinguir las tendencias políticas de cada medio, porque hay medios de derecha como también hay medios de izquierda. Eso es, digamos, algo comprobable a nivel mundial. En el caso de Rusia con Ucrania, estamos viendo cuáles son los medios pro-Estados Unidos, pro-OTAN y cuáles son los medios a favor de Rusia. O sea, el pueblo ya sabe escoger sus noticias y se va entrando a una nueva etapa de democracia. La posverdad, Vladimir, que la posverdad no es otra cosa más que mi criterio antes que la información objetiva, la posverdad va siendo ya dejada de lado, ya nos sorprende como antes y estamos entrando a una nueva etapa de las informaciones, a un nuevo tipo de periodismo que mucha gente no lo ve, pero que ya se va haciendo, se va forjando con, uno, la opinión pública que ya sabe seleccionar y calificar y clasificar y también el periodista que va haciendo un tipo de ejercicio mediático diferente a lo que hubo a partir de las falsas noticias, o sea, del 11 de septiembre del 2001 a la fecha. Entonces, estamos en una nueva etapa y el presidente de la República, Pedro Castillo, va adelantando hacia los hechos. Me ha gustado esa actitud, esos reflejos de Pedro Castillo, de adelantarse a los hechos, lo que significa que está muy bien informado y no va a ser sorprendido por la derecha, ya los dejó en evidencia y me parece que aquí hay un buen juego de informaciones, mi estimado Vladimir Peña. Correcto, doctor Jaime del Castillo. Y bueno, como tú decías, sí, los medios de comunicación responden a intereses, existen estas campañas mediáticas, en el Perú lo tenemos acá a rato, por ejemplo, RPT, para mencionar, estos últimos días, no sé qué le ha pasado, pero está, dale que te dale, dale que te dale con información de los precios, de los precios, de los precios, parece que esa es la única noticia que tiene, que existe para RPT, no sé qué le han empezado a dar una gran cobertura que los precios, que los precios, que los precios del mercado tal, del otro mercado tal, y está con esa situación, pero no se amplía a detalle para justificar o explicar por qué, digamos, los precios actuales se están dando como se están dando, o sea, no se da ese contexto adecuado, simplemente se presenta una media, ¿verdad?, pero no se da el contexto. Sí, esa es la manipulación, precisamente esa es la manipulación, ¿no?, el de darte una pastillita, ¿no?, sin decirte por qué, qué consecuencias va a tener, o sea, no, te da la pastillita, apela a tus emociones, apela a tus intereses y te mete la mentira ahí, ¿no?, el tema de los precios, por ejemplo, el pan, qué sé yo, no solamente RPP, la prensa grande, la televisión, lo estamos viendo, ¿no?, que están, dale, que dale con el tema, o sea, achacándole a Castillo este problema, igual para el inicio del colegio, machacaron el tema de que los colegios están malogrados, que no todo está bien, y así, una serie de situaciones en las cuales tratan de generar desestabilización, tratan de generar desestabilización. Acuña ha salido desesperado el día de ayer, me parece, Vladimir, diciendo que él no va a ir al acuerdo nacional, que el acuerdo nacional, no, 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 porque va a dar una falsa imagen de lo que en realidad pasa, porque el presidente está cruzando una vacancia presidencial. O sea, Acuña, como está desesperado, porque ya se viene el ingreso libre a las universidades, ha salido él a enfrentar al presidente de la República y a exigir, por cierto, con sus declaraciones, a que sus parlamentarios no se vayan a dividir y que voten por la vacancia presidencial. Acuña se ve, digamos, arrinconado, se siente temeroso, porque con el ingreso libre a las universidades prácticamente su negocio se va al caño del desagüe. Entonces está desesperado y está atacando el acuerdo nacional y está utilizando obviamente la manipulación mediática para tratar de engañar al pueblo. Por ejemplo, decir que el acuerdo nacional va a sufrir una confusión porque el presidente está en proceso de vacancia. ¿Qué confusión va a sufrir el presidente de la República o la opinión pública? Ninguna confusión. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, sin embargo, Acuña utiliza la manipulación mediática. Obviamente porque los periodistas, entre comillas, de su universidad, le han aconsejado que diga tal cosa para generar confusión. Entonces estamos viendo en la micropolítica y en la macropolítica cómo estamos en una batalla campal, ¿no es cierto?, en una batalla cruda y campal de falsas noticias versus la verdad. Entonces, en ese campo tan álgido, tan agónico, estás ahí haciendo un buen trabajo, mi estimado Vladimir, porque es necesario que la opinión pública sepa discernir entre una opinión y en otra, entre un enfoque y el otro, ¿no? Efectivamente. Entonces ya el día lunes estaremos comentando, doctor, en la mañana, previo al debate en el Congreso, que es la información justamente que ya el presidente ha alertado y vamos a ir analizando cuánta verdad existe en los planteamientos, en las cosas que se van a ir presentando este fin de semana. Correcto. Doctor Jaime del Castillo, efectivamente, así que gracias a usted por su presencia. Gracias, gracias a ti, Vladimir, y con todo gusto ahí estaremos aportando. Buen fin de semana para todos, un fuerte abrazo a tu equipo también, Vladimir, y nos estaremos conectando en el momento oportuno. Muy amable. Fue la presencia del doctor Jaime del Castillo, el periodista, abogado, especialista en ciencias políticas y un gran analista de la realidad nacional.